Me dijo llamándole a la puerta de ahí. No vale, pero ¿cómo no mandan? ¿No mandan? No, pero... Le he hecho un partido de puro aquí con los expertos. ¿Cuántas cosas? ¿Qué explica? ¿Qué habita? ¿Es el torno de él? ¿Las vacas? ¿Las vacas? ¿Las vacas? ¿Las vacas? ¿Todas vacas? ¿Las vacas? ¿Las vacas?